vamos a preparar un pan no puedo usar nada ya que ustedes quieran no voy a usar avena avena de la avena voy a usar una buchadadita 5 limientos, 5 limientos de agua 5 limientos de agua vamos a preparar ya tenemos los dos vamos a hacer suma la tabla esto dice que no voy a poner sal de mal vamos a hacer suma la tabla vamos a hacer suma la tabla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 yo usé este para pan y fue ese para papá ahorita vamos a hacer un saludo para mi padre rico y saludable vamos a echar un poquito de maineza vamos a hacer un mexicano un saludo un saludo tenéis si ya se vean un saludo 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 preparado ¡Gracias! tenemos esto y se cocina de abajo vamos a poner la pan de este rico y sal y ahorita vamos a preparar la ensalada de aquí un un así un 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 y esto se viene de tener a Betty su papá esto se viene para la que lo pueden preparar muchas maneras hasta yo puedo poner de esas vamos a ocupar ya no voy a hacer nada que es lo que hice más o menos en la casa ha cesado a poner las enas y ya si, ya me he hecho una pano puede poner yudu natural un poquito de patosía anterioriza un poquito de patosía y ya nos tomó y ya nos toparon y ya nos toparon todo esto se viene y ya nos toparon y ya nos toparon que rico y queso lo tapa y así este es mi pan este yo me lo voy a comer que rico pan bien putoso lo voy a echar un poquito todo lo que te viene me lo voy a comer y ya se me lo voy a comer yo me lo voy a comer yo me lo voy a comer aquí me lo voy a comer bueno vamos a dejar todo esto un poquito de esto esto ya tengo maroniza esto yo sé que en el libro de la betis con el libro de la betis número 2 de la betis un gel pues yo dije que hice un pan y lo hice y lo hice y lo hice y y y y eso Y ya está listo. ¡Suscríbete! Vamos a echar patitillas de la pastilla, papá de John. Mira como se hizo. ¡Mmm! Toma una patitilla de ajo. ¡Qué rezo! ¡Mmm! Toma una patitilla de ajo. ¡Mmm! Toma una patitilla de ajo. Queridos de salud. Para la betis. Número dos. Después usé aceite de coco. La receita que te va quedando, que se quiera. Acepten. Vamos a ganar. Lo aquí. No, pues pues ya basta. Quedito en salud. Tienes botanina A, B, C. No, pues ya está bien. Octazo hará rico. Hace a veces que no me voy a preparar. Ya una escuela de galetes... ...num, hum. En la salada de hueco y salada... Nunca subes de peso, esto es como preferida a veces. Ahora todos vamos a preparar un pastel, un postel. Le he cerrado la topiña. Ahí está, la zona de flores de la topiña, y este es un ensalino topiña. Como mi papá no gusta. Todo esto, trust me, de los papás no fui de más. Vamos a preparar su pan. Ahí está, basado con half and half. Mmm, jam. Salve, a ver. Y si no quiere poner las panapanas, esas cosas, lo pueden poner. Yo soy la mano a mi padre. Chao, chao. Ya saben, estoy viendo mi canal si me gustó. No. No. No.